La verdad, hay que celebrarlo. El arquitecto Gabriel Urquides Coppel fue, y ambientaliza también, que llevó a cabo este proyecto de pez contenedor. Hay, a nivel nacional, en el mundo, yo creo que más, esa información la estoy dando, son datos duros de septiembre por ahí, yo creo que más, pero aproximadamente 400 son las muertas de, entre arrecifes, corales, que ya no pueden respirar sin oxígeno, por basura. De hecho hay un lugar en el mundo donde hay basura, y mientras más conciencia se haga desde lo local, esto va a cambiar, si no, no vamos a cambiar. Y el proyecto Puente es verde, es medioambientalista, no del verde, no, al rato van a decir, ¡ya lo dijo al aire! ¡Dijo que era del partido verde! Y se va a afiliar, por eso, los temas de Proyecto Puente, próximo video, les voy a dar ideas. Por eso los temas de Proyecto Puente son ambientalistas, porque quiere quedar bien con el niño verde, Luis Mario Rivera, y el satélite del PRI. Ah, ¿no? Al rato van a decir eso. Sí, pues, entonces hay que hacer algún otro spout name para que la saquen. Entonces, es muy importante lo que está pasando en Bahía de Quino, y Gabriel Urquides está al aire, el arquitecto que diseñó el pez, el pez contenedor, que ya lo compartí ahí en Twitter, y se está compartiendo mucho en Facebook también. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Aquí, pues, muchas gracias por darme este pequeño espacio, y saludar a toda la audiencia, amigos y gente que nos escucha, ¿no? Al contrario, gracias a ti por contestarnos. A ver, la platica nos fue, ¿tú se los propusiste? ¿Cómo fue este pez contenedor? Sí, mira, esto surgió a raíz de otro amigo, muy buen amigo mío, y muy metido en la cuestión ambiental, Aarón Montaño, que me mandó una fotografía, bendita redes sociales, ¿no? Como dice, que me la mandó y le abrió, ¿cómo la ves? ¿Sabes qué? Yo lo voy a agarrar, yo voy a agarrar este proyecto, lo voy a echar a andar, y eso fue hace casi dos meses, ¿no? O sea, desde buscar el proveedor, buscar el material, es un material que no se opida, ¿no? Es un material a base de polipileno y con soldadura termofusionada, la malla, buscando una malla percador, todo eso era con el fin de que realmente el prototipo, el diseño y el material fuera adecuado para Bahía de Quino, ¿no? Ya tenemos tiempo ahí haciendo, pues, labores interesantes de plug-in, de caminar en la playa, recoger, y esto realmente lo hicimos en función de los niños, ¿no? O sea, el niño, y ahora que ya viene el puente este del fin de marzo, que se recorre el lunes, y luego viene la semana santa, la pascua, etcétera, entonces dijimos, vamos a empezar a hacer este prototipo, y vamos a ver si los niños nos dan el ejemplo, ¿sí? Y el adulto, pues, también haga lo mismo, etcétera. Ahí lo que queremos es recolectar el mayor PET posible, ¿sí? La idea es hacer cuatro o cinco más prototipos, uno más que prototipos, ya diseños iguales, ya la comunidad americana, ayer tuvimos una reunión ahí en Bahía de Quino, está completamente puesta para, pues, donar otro elemento de estos, de forma de pescado, un condenador de forma de PET, y hay algunas otras empresas, nosotros aquí lo estamos haciendo desde la trinchera ciudadana, con el apoyo, obviamente, del ayuntamiento, porque alguien lo tiene que limpiar, mantener, cuidar, etcétera, entonces, Norberto Barraza nos dio el apoyo inmediatamente, le gustó mucho la idea, y, pues, ahí decimos el banderazo, ya lo colocamos ahí en la zona de Palapas, realmente empezaron dos, tres niños que andaban ahí ya a colocar el PET, y todos decimos, ojalá, ¿no? Entonces, sí tenemos que cuidar, obviamente, muchas situaciones naturales, un huracán, algo, la marea, etcétera, entonces, para eso tiene que estar el ayuntamiento y gente local en Quino estarlo monitoreando, le debes poner uno allá en Quino Pueblo, Quino Viejo, ahí donde está cercano al muelle, poner un par más ahí en la zona de Palapas, ahí donde está el Museo del Peri, o sea, donde haya más densidad de gente, ¿no?, para que esto, pues, realmente sea algo para lo que se busca, que es educar para educarnos, así es, esa frase me ha gustado y es tratar de hacer eso, no con educación, ¿no?, o sea, educarnos, educarnos, para que al rato, pues, las futuras y nuevas generaciones que ya vienen, pues, reciban algo mejor que lo que están viendo ahorita, ¿no?, definitivamente necesitamos aplastar el botón y ponernos más alerta, ¿no? Felicidades, en verdad, estoy impresionado viendo las imágenes, ahí ya compartí la nota en Twitter, ya las viste en Facebook, Twitter, están muy comentadas. Sí, ya las vi, muchas gracias, incluso muchos amigos y conocidos, ah, mira, ahí está todo el proyecto Puente, y estos están poniendo, ah, mira, gracias, y pues ya cuando me hablaron que querían charlar ahí una pequeña entrevista, no, adelante, yo lo que quiero es que esto se expanda y que todo el mundo podamos aportar, o sea, cada quien desde su trinchera podemos hacer algo, no esperar a que otros hagamos o hagan, etcétera, sino voy a levantar este bote, ya eso es una aportación al medio ambiente y a la comunidad, ¿no?, ¿verdad? ¿Tú la hiciste por tu propia cuenta? ¿Se la vendiste el ayuntamiento? Sí, sí, es una aportación, sí, yo hablé con unos amigos míos, con el ingeniero Manuel Alvaro y con Luis Alvaro, o sea, unos amigos que viven ahí en Quino, digo, son hermosillos, pero viven en Quino, son ingenieros, y ellos hicimos una aportación de donativos, ¿para qué?, para hacer el primero, ¿no?, así inmediatamente ellos me dijeron, adelante, Gabriel, le entramos y conseguimos una empresa local con, pues yo no digo artesanos, pero sí con técnicos artesanos locales, porque fue desde el diseño, hecho en renders, a computadora, todo muy bien hecho, ver qué tanto material, por dónde, para que no se aplastaran, entonces realmente tuvimos sorpresas interesantes, pero pudimos contar con que a la hora de la hora terminamos bien esto. Jorge Aldrete, de aquí de Hermosillo, fue la empresa de él que nos ayudó a echar estandar, y la idea es hacer, como te digo, cuatro o cinco elementos más, ¿no?, si se pueden hacer más, pues bendito Dios y que se vengan, ¿no? Ahorita por lo pronto ya hay un compromiso por cuatro empresas, más la comunidad gringa, ya sé, gringa, pero la comunidad americana, discúlpame, de que le entren al kit, ¿verdad? Oye, pero fue una donación, por eso te digo, tuya. Sí, nosotros lo donamos, sí, así es, fue una donación, una aportación directamente nuestra, así es. Nada, ¿cuánto te costó hacerla? Híjole, bueno, veinticinco mil pesos costó hacerla. Es un trabajo muy artesanal, muy complicado, yo lo que quiero es hacer varios de estos, ¿sí?, unos cuatro o cinco, y luego hacer también unas redes que son mucho más económicas, una especie así como un andamio en forma cuadrada de dos por dos por uno cincuenta, y con una canastita de bases, así tipo bases, para que el muchacho, el niño, vaya y aviente ahí, caiga, entonces de alguna manera hacerlo, hacerlo divertido, ¿no?, divertido y a la vez educando, y que a todo dar que se esté limpiando y que estemos haciendo las cosas, pues quizá, no quizá, seguramente mejor, ¿no?, ¿verdad?, que es lo que tenemos. Pues ojalá, en verdad, que sí esto tenga esa consecuencia, esa secuencia. ¿Cuántos más dices que van a ser? Eh, cuando menos cuatro o cinco más, ¿sí?, ya se... ¿Poniendo tú de tu bolsa? ¿A poco sí? No, 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 eso ya son con empresas que quisieron primero ver el prototipo, y ahí se sumó la comunidad americana, se sumaron dos empresas, digo, me voy a reservar el nombre, y ya teníamos otra maceta, ya tenemos cuatro macetas, ya serían cinco, ¿no? Entonces es una inversión importante, hay que cuidarlos, hay que mantenerlos, y eso ya es responsabilidad directamente que lo vimos ahí con, pues, esa camacho que está en el ayuntamiento, está directamente ahí en servicios públicos municipales, en Bahía de Quino, un muchacho muy activo, con una sangre ambientalista, con muchas ganas de hacer las cosas bien. No lo conocí, ayer lo conocí, y lo felicité porque sí veo diferente Bahía de Quino, sinceramente. O sea, lo veo diferente y sé que las cosas están caminando mejor, y eso es lo que queremos. Bueno, me da mucho gusto, me están diciendo, alguna gente acá me están llegando mensajes que para San Carlos también los deberían de llevar. Ya lo propuse, ya lo propuse a dos, bueno, tengo un pariente muy cercano, le dije, me dijo que lo quería ver, y pues ya, ya sabe que ya se hizo, y hay otra persona más de Hermosillo que va mucho a San Carlos, y ya se comunicó conmigo también, sí, el famoso Chapo Barrón. Ah, el Chapo Barrón, mira esa luz. Así es, que es también bien metido y con muchas ganas de hacer esto. Entonces, esperemos que realmente lo lleguen a cabo y tienen toda la asesoría gratuita y con ganas de que se haga también para San Carlos y Puerto Peñal, y para el Fly, para todo el país, donde quieran. La cosa es que esto sea un potencial para... Y las buenas ideas también son bienvenidas, son más ideas y más ideas. Incluso ayer un ingeniero ahí de desarrollo urbano, querían ponerle una loza de concreto y todo, y no con costales de arena para poderlo desmontar, y me hizo excelente idea ayer. Entonces ya le pusimos unos costales de arena, etcétera, para cuando venga la temporada mala que se da en septiembre, octubre, pues se pueda retirar y se pueda poner más atrás, y luego volverlo a poner en su lugar sin tener que moverlo de una loza de concreto, pues es imposible. Entonces ahí siempre son las ideas buenas y bienvenidas. ¿Cómo vacías? Por un lado, fíjate, por un lado se hizo una puerta de la misma red, se abre y se cierra. Entonces la idea es vaciarlo y vas a sacarlo con grabers, ¿no? Los grabers son los ganchos, primero con mano y luego con los grabers vas a ir sacándolo. Entonces, y en unos costales biodegradables, o no más que biodegradables, que son de más usos, el costal lo usan para la harina o para la pata. Entonces la idea es utilizar la menor bolsa posible, ¿no? Y que todo sea recaudado para la comunidad de Quino. O sea, Quino, para Quino Pueblo, Quino Viejo, que ese dinero que se recaude del PES que se va a estar recaudando, pues tiene un valor, el valor que anda cerca de los cuatro pesos kilo. Entonces, digo, eso puede ser para una escuela, para servir, para un pizarrón, para comprar un mesabanco, para algo que sirva, pero que se quede en Quino. Es lo que queremos, que ese dinero se quede en Quino. Bien, sin duda alguna. ¿Y cómo fue que te nació? ¿Tú ya habías participado antes en otros proyectos? Porque digo, son 25 mil pesos, pues no es cualquier cosa 25 mil pesos. No, no. El año pasado, en septiembre del año pasado, nos tocó participar, también dentro del Grupo Plon, tomé la batuta de plantar los tres árboles que están ahí en la Plaza Alonso Vidal. Eso es cuando la ceiba aquella famosa que se murió o se cayó. Entonces, sacamos el pulvo de la, metimos maquinaria, conseguimos los tres árboles ganados por un muy buen amigo, el mejor era Alejandro Turribarría. Entonces, las amistades también hay que utilizarlas para aportar y ayudar. Y inmediatamente ellos me dijeron, Roberto Obregón, me dijo, yo le meto ganas y vamos a darle. Y es gente muy bien intencionada, con todas las posibilidades de ayudar, y no nomás económicas, sino de tiempo. Y se hizo este trabajo, ¿no? Desde ahí el rovete, donde estaba esa ceiba, pues la sacamos, pusimos tres árboles nativos que estaban al poniente de la ciudad, donde hizo un desarrollo ahí, metimos tres mezquites, le pusimos una gravita, etcétera, y ya dejamos ahí un mezquito con grúes, todos los montamos, son mezquitos grandes, ¿no? Hasta a fin de cuentas se hizo esa actividad. Y la actividad también que hacemos normalmente, digo, semana a semana de hacer un plugin en, en Pontefeca, en algún bulevar de Hermosillo, etcétera, en Quino, etcétera. Entonces, te sirve, te mantiene activo, te mantiene con hambre de hacer cosas buenas. Esto está todo bien, me gusta, y me gusta, tengo casi un año en Brasil. La verdad es que podría hacer más de esto, y quijéramos hacer más todavía. ¿Tú te dedicas a que eres arquitecto, que de qué vives? Soy arquitecto, me dedico a proyectar, a construir, tengo un negocio de iluminación, y tengo otras cosas, digo, el negocio hay que mantenerlo también trabajando, porque si no, no te da tiempo para hacer otras cosas, pero siempre hay tiempo para hacerlo. Entonces, eso hay que buscarlo y hay que hacerlo, ¿no? Entonces, todos tenemos tiempo. Muy bien, pues, felicidades, enhorabuena, Gabriel. Te agradezco mucho tu testimonio. Yo creo que es muy importante para dejar constancia de que, pues, también podemos aportar, vaya, para el medio ambiente, podemos organizarnos, y este es un ejemplo de ello, ¿eh? Muchas gracias, y hay muchas cosas que hacer, desde plantar un árbol, y no nomás la fotografía, plantarlo y mantenerlo, que es lo importante de recolectar. ¿Van a seguir con eso? ¿Van a seguir ustedes con la actividad, sí? ¿Van a seguir? Sí, vamos a seguir actividad con el, sí, claro. Incluso andamos ya moviéndonos para conseguir recursos para la cribadora que tienen ahí en Bahía de Quino, que ahorita requiere un recurso importante. Es una máquina que tiene muy buena ahí, que la andan, la pasean por toda la playa, y va recolectando basura, bachos de cigarro, porque la bacha de cigarro está infestado, Quino, de gente que fuma y avienta la bacha en lugar de llevarse a vano. Entonces, eso ya lo estamos viendo también, ojalá tengamos apoyo, porque pues todo se tiene que hacer con voluntad, pero también con dinero, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cómo, cómo hacernos esos recursos también, pues es una inversión importante también para esa máquina, que ahí está guardada en chile, pero le faltan llantas, y le falta esa criba, que ahí concesa. Esa criba la mueves con un tractor, y va caminando por toda la arena, y va jalando todo lo que es desperdicios, que están enterrados, cucharitas, cucharas, copotes, bolsas de plástico, bolsas de platos de unicel, toda la cosa que no debería de estar ahí, botellas de giro desgraciadamente, que vemos ahí también, y la va cribando, y la va depositando automáticamente en una parte de atrás. Entonces eso genera mucha rapidez, y no nomás es limpiar por encima, porque lo que no queremos es que la basura se vaya al mar, pues ahí es más difícil tratarla, sino que esa basura que está enterrada ahí, más o menos penetra la cuchillita, penetra, no sé, unos 30, 20 centímetros, y va jalando, y lo va depositando en la parte de atrás, no afecta nada, no afecta ni el ecosistema, ni el medio ambiente, nada más va seleccionando qué basura, está muy interesante esa máquina, incluso hay unas ya mucho más sofisticadas, pero con altos precios, o sea, habla de miles de dólares, que están cortando. Pues enhorabuena, muchas gracias, en verdad. Gracias a ti, un abrazo y gracias. Igualmente, al arquitecto Gabriel Urquides Coppel, ya vio usted, cómo el ayudar, se organizaron, y con imaginación, si las autoridades tuvieran más imaginación, para muchas cosas que ocurren en sus ciudades, en sus estados, otro mundo fuera, porque no todo lo puede hacer el gobierno, ya está comprobado, y mientras el gobierno se apoya más con sociedad civil, para problemas específicos como ese, mire, ya escuchó usted el testimonio, yo creo que es por demás interesante, ¿no? ¿Qué dice el auditorio? ¿Qué dice el auditorio?